Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Keep en The Witness. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que activar el láser del torreón. Lo que tendremos que hacer es completar todos los puzzles que muestro a continuación. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!